Y atención, buscan ser patrimonio. De hecho, Bolivia está postulando el arte textil de la cultura Jalca, que llega desde Chukisaca, esto ante la Unesco. Cada textil que hace unidad es única, es una obra de arte única. Comenzar es difícil después, cuando ya sabes. Vamos a poder dar a conocer al mundo la magnitud y la belleza de estos tejidos. Y Bolivisión ha llegado hasta la comunidad de Potolo, distante a unos 58 kilómetros de la ciudad de Sucre. Estamos en el Distrito 8. En este lugar se vive la cultura Jalca. Es justamente el arte textil que será postulado ante la Unesco para ser declarado como Patrimonio de la Humanidad. Un tejido, este tipo es saquita. Tardamos un mes y medio, pero desde la preparativa, desde la lana de oveja, nomás unos tres meses. Lo que le caracteriza es la combinación de dos colores, ¿no? El negro y el rojo. Pero ese tipo de tejido es lo que ella se imagina. Los diseños vienen, los coros vienen de la cabeza. Hay que pensar cómo es, por ejemplo, un gato dibujamos. Hay que comenzar de cola, de patas. Como seres de un flamundo, de la tierra y del cielo. Ella va imaginándose todas esas figuras para plasmarlo en el tejido. Nosotros hacemos ponchos, guijas y chumpis. Ahora se inicia para celular, las portas celulares, monederos, para coca, para cuaderno, manillas. Hay que ver y comprender que ellas no solamente se dedican en el tejido en sus casas. Tienen que estar lidiando con la cocina. Una vez concluida la carpeta, la vamos a presentar al ministerio. Son ellos quienes, nuestra ministra, junto a nuestra alcalde, la van a presentar a Cancillería. Para que ellos, a través del gobierno central, ya puedan presentarlo a UNESCO en París. De consolidarse esta candidatura ante la UNESCO, el arte textil de la cultura jalca se dará a conocer en todo el mundo. De esa manera, también se trabajará en la preservación de todo esto y además de ser el orgullo de nuestro país.